Me falta uno de ellos, muy igual que antes, es lo mismo Rodri, hay dos rachos para ellos Rodri, defiende acá Ignacio, movete acá, tú prendejo ¿Y tu miembro de escuadra? Mi miembro de escuadra Acá Quiero mi equipo conmigo Mi equipo conmigo ¡Tras mía, tras mía, mía! No, no, no Cada quien con su escuadra, no se separemos Vamos, vamos para la... Main defector, vamos Son cinco ellos, no sé qué onda El problema de ellos Ignacio, vamos a cambiar de planes, defiendan acá, defiendan acá Defendamos, defiendamos al frente ¿A dónde defendemos? Cada quien con su escuadra, bien hecho Volvemos a los... Ante y nada Vaya Lulo Acá, mira Cuando toman pueblo, vos siempre acá Hice mierda tres, no pueden tomar No nos queda... Volvé Rodri No te marqué Amiga, te quiero conmigo Tampoco, amiga, asúbalos No, no, pero se pasó para... que seas parejo Dos, Ignacio, vinete acá, punto de respawn Nada, me pasó solo ¿Qué hasta ahí no importa? Pues si no, me voy Ah, aguanta allá, amiga Player left Ignacio, no te metas tú ahí, punto de respawn Vengan conmigo 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 New player Es mucho más fácil Es mucho más fácil ¡Más! ¿Todo de Ignacio? ¿Todo de Ignacio? Voy a ir a ver Bien Voy a ir a ver Estoy para... Ahí está Rodri, avancemos un poquito, así, porque acá no viene nadie, están todos allá, ¿está bueno, hermano? No hay nada ahí. No, no, quedate, quedate ahí. ¿Para qué vamos a seguir ahí? No hay nada ahí. Quiere que nos quedemos, Poli. Uy, no vas a venir, descansa. No, no, aguanta, era para Rodri, así. ¿Estamos ludeando? Sí, sí, sí. No, 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 no. Así cubren todo, no deja nada. A ver, bueno, el combino, el combino, el combino, el combino, el combino, el combino, el combino. Acá hay una valla, guarda. Viste, Rodri, a ver... Acá, Rodri, es Radio. Vamos, vamos. Mejor ahí. No se levanta esta mierda, no se levanta. Aprieto, eh, la zeta para la charma. Cuando te levantas no toques nada. No, no, Rodri, vuelve, me encargué yo, me encargué yo, me encargué yo. Ya lo maté. Vuelve acá. Y quedate ahí hasta que te diga. Sí. Bien, Héctor, si me gusta. Dale, ahora sí. No se levanta esta muro, un segundo pequeño. Avanzo acá. Y tenés infantería al frente, viene cuidado. Ahí está, Rodri. Anda ahí. Ah, murió, murió, Rodri, este, murió, murió. Sí, pero ahí está, vamos. A ver, no, Rodri, que mejor... No, no, arriesgamos, ya tengo. Está re-warpeado. Anda ahí. Anda ahí. Es el doble de punto. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. El doble de punto, que mejor regresa. Ignacio, Ignacio, ¿Vos dos? Vení, Juli, vení, vení. Te mueves acá. A mí solo. Voy, 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 Gata. Voy, Gata. Le doy una manito acá. ¿Vos? 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 Porque si crees que hasta ahí llega el mismo. Podemos hablar igual. Mira, ¿viste? Si ustedes cubren, me hacen caso y mueven ahí. No, vamos a hacer los mierdas. No, van a pasar nadie hacia atrás. ¿Vos? ¿Vos? Mira, aquí nació uno. Ahí. No, 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 no. A ver, se viene uno. Se viene uno. No puedo creer que nos mató a los dos, boludo. No, Rodri. ¿De qué lado? No, 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 no. ¿De qué lado? Descende ahí otra vez, Rodri. Sí. Déjame, no me voy a ir después, Karen. No me voy a ir después, Karen. Salimos de ciudad, salimos. Sí, salgan de ciudad. Depende. Médicos, médico, médico. Médicos, médico, médico. Hay un los Juanva, ¿eh? Dale, que vamos. Dale, que vamos a la bandera. Dale, que vamos a la bandera. Dale, Julián. Tenemos una bandera, Rodri. Tenemos una bandera, Rodri. Yo lo maté a Carbonero. Lo maté. Listo. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Perfecto. Traje a ver. Rodri, muestra camisa. Voy. 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 Ignacio. Haceme caso. Inodete. Acá. Punto de respawn. Punto de respawn. Sí, el único que va fue Ignacio. Voy a revivirme. Podés, podés. Llegar, llegas, llegas, llegas. Ahí. Y que Julián. No tiene que llegar a la puta madre. No importa, podemos. En 126 podemos igual. En 126 podemos igual. Vamos, vamos. Héctor, Héctor, si no viene... Héctor, si no viene nadie por acá, vamos a la main o... No, me hicieron mierda. O vamos a tomar... No, me hicieron mierda. Todos para puro, todos para puro. ¿Me escuchás? Si me escuchás es lo que dije. Con eso digo, ¿ves? Julián a la bandera. Acá. Ahí tiene mar. ¿Dónde voy, Héctor? ¿Dónde voy, Héctor? Rodri, quédate ahí. Punto de respawn para Juli. Punto de respawn para Juli. Pero yo estoy... Yo estoy con Rodri, pero estoy muy lejos la bandera. Solo no voy a tomar nunca esa bandera. ¿Y qué crees que haga? No hay nadie. Voy. Anda y molestá, por lo menos. Buen Eber, buen Eber. ¿Cómo está Eber, la puta? Avanzá un cachito, Rodri. Un cachito hacia la casita. Bueno, ahí voy un poco, a ver. Enemí, troops identified, ¿do ya lo compras? Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. 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 Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. No me hagan conmigo, yo puedo solo. Justo lo que estaba haciendo. No, no pude solo, me hicieron mierda. Lo que había de tiros. Vale, todos para obra, todos para obra. No hay nada. Guarda, guarda, que salieron miles ahí. ¿Qué? ¿Eso qué? 5, eso. El parajo, parece que hay algunos por ahí. Eso ganó el partido, vale, boludo Ay, boludo, como la tomábamos, papá Bien, galla, la puta que me talía Ignacio, listo, listo, listo Acá, Ignacio No, 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 a ver Ahí, buen la ciudad, que rápido No te vas a tratar, tu culito la vendiamos Pará, le hacemos sangue en la ciudad, muchachos No, no, Ignacio, cambiaron Acá Estoy izquierda, estoy izquierda Vos, Rodri Anotá, 6 No, Rodri Hicieron mierda Como defender, defensa de placa nosotros Ignacio, la faunea en obra, en obra responde a no ahí Ya estaría acá, había puesto acá, pero no me importa A la mierda Ustedes, la patrulla de... Para poder, nos vamos para la ciudad Vamos ¿Qué hay gente acá? Es lo que te digo Ustedes no vayan para afuera, no se va fácil Es lo que estabas planeando Y Héctor, vos querés te defender ahí Es lo que da algo también Tenía infantería por todo No, 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 no 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 ¿A dónde crees que salga? No, dije Dije Ignacio O capaz que me defendí, perdón ¿Cómo te salvaste? Esconde el cuchillo de mi Me suicido y salgo allá, boludo No tengo drama Ahí me suicido No, no, no Este queda el red Este queda el red No, no, no Lo primero que nos podría pasar ahora es que nos tomen todas las banderas Ah Estaría la última opción que los que tienen, pero bueno, no llegan ni Levantenlo na exis ahí Me caí ahí, me mataron Mira, vamos a cubrir Bueno, estuvo bien lo de esto, es de la infantería, pero Ignacio, Ignacio, muerto ¡Posteame gente! Héctor, me posteame gente en pueblo, me traba y ni me di cuenta 10 junio, 5 de... 10, 5 Excelente No, Ignacio, dale Va a mejorar Va a mejorar No, en la primera ronda termina mucho mejor, boludo Me están rompiendo todo No, ¿Quién salvaste de ese cuchi, por Dios? Le redo ese cuchi A exis Juli, ¿Quién eres? A exis lo salvé A exis lo salvé ¿Cómo se la merecía el maldito bajo 5 o 6 veces? Por eso digo, hay que cubrir los dos lados Oh, y me la dieron, me la dieron Tuvente, Juli Juli, defender, defender Puta, como lo vas? Vamos adelante Ganamos muchacho perfecto, primero, primero Screenshot, Screenshot